Soy el verbo, la palabra, soy el que camina Soy la consecuencia de mis días, el camino a doble vía Soy la muerte, soy la vida, la sabiduría Soy mucho más de lo que creía, soy herejía Soy la descendencia de Doña Josefina Soy cofradía, soy noche, soy día Soy bala perdida, soy cercanía Soy lejanía, el faro de Alejandría El legado de Abyssinia, soy rebeldía Inteligencia mezcla con bravía Soy el humo del tranvía, soy la entrada, la salida Soy el aire que se expira Soy la cifra en la estadística, soy química, soy física Soy probabilidad mínima, soy el de oscura melanina El arma vietnamita, soy africanía Soy indígena, el camino a la mezquita La energía del budista, la esencia del purista La esperanza de un niño de Siria Soy intifada en Palestina Soy el barco que cruzó 200 millas Soy América Latina unida Soy lukumí, soy mandinka, traído a tierras incas Soy surimana, pampa, marca, soy tinta Soy arere, soy orula, soy conciencia, orilla El cambio de clima, la unidad, la hermandad Soy el que te da, te quita y te da Y no hay más na' Y no hay más na' Yo me sé, mamá sabe que no hay más na' Y no hay más na' Yo me sé, mamá sabe que no hay más na' Yo me sé, mamá sabe que no hay más na' Soy del Boa Shanti, vibra positiva El H del Babalao, en Zambi pa' los palos Soy lo bueno, soy lo malo, al igual que dedos Soy cajón, soy quijada, soy landó, soy pregón No se diga que no, señor Soy la rabia del cimarrón, las siete sallas de Changó Soy hip hop, inteligencia en acción De mi gente la expresión Soy la voz que no se cayó, la luz que no se apagó Soy la conexión, ancestral como visión Soy todo lo que soy, el libro que no se leyó El consejo que no se escuchó, el tiempo que no se acabó Soy el último eslabón, el cabo que no se ató Aquello que por años se negó Soy la necedad del socavón Soy el fruto que la tierra fecundó Soy aquel que la gente ignoró Soy el último bastión, soy conciliación Concesión, discreción, rebelión Intención, decisión, convicción Soy el permiso de leguá, con licencia Soy Oshun, soy Oya, Yemaya, afluencia Soy esa llama del fuego que no se apagará Soy mucho más de lo que das Soy la magia del coral Soy el grito ahogado del mayoral Soy el que te da, te quita y te da Y no hay más na' Y no hay más na' Y no hay más nada que 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 tu soy compad Soy yo, soy una original B-Boy, soy, soy la máxima expresión, soy, soy, soy Todo lo que fui, soy, soy, todo lo que soy, soy más nada mis ancestros me los dio H pa' lo que son y no hay más pa' lo que guardan discreción ellos saben quiénes son no hay más necesitan de tu aprobación pa' lo que luchan de corazón que no hay más pa' lo que son y no son hip hop a todos ellos me dirijo yo soy y